La intención es que saquemos nuestras escobas y nuestras pócimas mágicas. Me pongo mi sombrero, salgo a volar, la escoba mágica me llevará La pócima sagrada de amor universal, a todo el mundo va a encantar Tururún, tururún, turururún, turururún, me elevo al cielo, salgo a volar Al universo voy a llegar, me hundo a mis hermanos, comienzo a cantar La madre tierra comienza a hablar, la magia femenina despierta ya La luna en mi vientre empieza a girar Tururún, tururún, turururún, turururún Me elevo al cielo, salgo a volar, al universo voy a llegar Diosas y magas llegan acá, de plantas y hechizos me van a enseñar Los cuatro elementos saludo ya, pues mi sacerdotisa quiere despertar ¡Verdad! ¡Bravo!